A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara, está en el aire. Quiero echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy, en los montes, montes soy. Yo sé de un pesar profundo, entre las penas y los hombres, la esclavitud de los hombres es la gran vena del mundo. Bienvenido a este Suprama Cara a Cara, a espacios de siempre. Presentamos temas de interés general. Hoy tenemos un programa especial, porque vamos a hablar de uno de nuestros prohombres de América Latina, un ser excepcional que lo dio todo por su país, desde el arma que usaba como pluma hasta el arma que llevaba al combate y que lo catapultó hacia el otro espectro de la vida de la gente. Y él, que además de escritor, periodista, revolucionario, poeta, era un hombre con una serie de facetas que, a pesar de que murió muy joven, deja una preciosa impronta. Y él es considerado quizás como uno de los más ejemplares de los libertadores de esta parte del mundo. Y obviamente me refiero a José Martín. José Martín, que inclusive vino varias veces aquí a Santo Domingo en sus afanes, en sus ajetreos, para agenciarse la colaboración del general Massimo Gómez, su amigo, para que dirigieran todas aquellas campañas que al fin y al cabo confluyeron en la independencia de Cuba. Fidel Castro, otro excepcional ejemplo, tiene en José Martín su guía y su norte. Es un gran lector de Martín, de todas sus obras, su pensamiento y su accionar. Entonces, hoy vamos a hacer un programa especial porque le vamos a rendir un tributo a uno de nuestros prohombres de esta parte del globo, que es José Martín. Y quién más y quién menos que una persona que es un gran seguidor de Martín, pero este es dominicano, y que ha abreviado en la enseñanza del gran maestro que fue Martín, y quien además de ser catedrático universitario aquí en el país y fuera de aquí, se capacitó hasta llegar al doctorado en su especialidad en Cuba. Y yo me refiero al querido amigo doctor Andrés L. Mateo. Con Andrés y con ustedes, nosotros vamos a hablar un buen rato con relación a la diferente faceta y el gran ser humano que fue José Martín. Luego tu mensaje. Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la Educación como lo establece la ley. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participo de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. El Instituto Dominicano de Aviación Civil seguimos marchando hacia el progreso. Garantizamos la seguridad aérea. PAUA 0195. Centro de control Salto Domingo. Puesto en contacto radar. Somos una voz que identifica a la República Dominicana. Nuestra visión son los más altos estándares técnicos y profesionales. Con todos nuestros procesos y servicios automatizados. Somos sinónimo de calidad. Con una sola misión. Con una sola visión. Con una sola voz. Servirte. Instituto Dominicano de Aviación Civil, Irak. Momento para ser más honrado. Para ser un niño. Para acercarte. Para ponerte en movimiento. Para decirle que sí. Para dejarte llevar. Para perder el miedo. Para empezar. Para cambiar. Tu mundo empieza hoy. Soy un joven buscando mi primer empleo. Y estoy convencido de que si todos los datos de mis documentos están correctos, me será más fácil conseguirlo. Por eso, estoy aquí en este centro de servicio de la Junta Central Electoral para aportar mis datos biométricos. Que no son más que huellas, firma y fotografía. Lo que me permitirá tener en el futuro una cédula más segura e inviolable. Regístrate. Asegura tu identidad. Así, todos sabrán que eres tú y nadie más. Junta Central Electoral. Comprometidos con la verdad. Lo único que no cambia es tu número. A partir del 30 de septiembre, la portabilidad numérica es un hecho. Aunque cambies de telefónica, tu número se queda contigo. Indotel. Respeta las leyes de cáncer. No podemos olvidar como chivos en el mundo. Bien, bienvenido a este programa Cara a Cara, mi querido amigo doctor André L. Mateo. Muchas gracias. Yo creo que de los dominicanos que yo conozco, pues, eres tú quizás con más, este, más gran, con más capacidades. Puedes hablar del gran proceso, poeta, escritor y revolucionario que fue José Martín. ¿Cómo tú juzgas, cómo recuerdas tú a Martín? Obviamente, tiene muchas facetas, muy interesantes, sí. Mira, yo pienso que Martí hay que analizarlo en dos dimensiones. Y en ambas, Martí es un verdadero maestro. La primera de estas dimensiones es la de organizador y revolucionario. La gente no entiende, por ejemplo, que el proceso de independencia cubano fue un proceso particularmente difícil, por muchas razones. Primero, porque en Cuba hubo dos guerras, la llamada Guerra Grande y la Guerra Chiquita. En la Guerra Grande, que fue una guerra que llegó incluso a constituir un gobierno provisional que dominó amplios aspectos del territorio nacional y que tuvo como figura, señera, la figura de Carlos Manuel de Céspedes, que es, en verdad, el padre de la patria cubana, puesto que él inicia la etapa tardía de redención y puesto que él encarna la primera renunciación de los sectores económicamente poderosos alrededor del cual se organiza la primera república en Cuba. Bueno, esta guerra larga, que dura 10 años, culmina con lo que se conoce como el Pacto del Sanjón. Y el Pacto del Sanjón era la claudicación por el montón de intereses que el gobierno provisional cubano tenía frente al general Martínez en España, el general Martínez español que dirigía la guerra contra los mambices en Cuba. El significado, digamos, de esa firma del Pacto del Sanjón, que, por cierto, la firma Máximo Gómez, Máximo Gómez firma el Pacto del Sanjón, se retira con mucha dignidad en virtud de las contradicciones del gobierno provisional y se da lo que se conoce como el famoso grito de Maraguá, que es el rechazo de Antonio Maceo a la firma del Pacto del Sanjón. El panorama de la independencia cubana se oscureció de tal forma que parecía que no había ya nadie capaz de unificar a todos los patriotas cubanos para conseguir la independencia. Eso creó una enorme situación emocional de caída de espíritu, de inmigración. El propio Martínez fue a dar a Jamaica, Maceo se va a Honduras con Máximo Gómez, que comienza una tarea de organizador del ejército hondureño, que ya habían establecido república, y luego pasa Máximo Gómez a la República Dominicana, y Martínez se queda en los Estados Unidos, en aquella etapa de organizador de los procesos revolucionarios, asistiendo a las tabaquerías que los cubanos tenían, organizando el partido y tratando de construir un instrumento de la deliberación, que era el partido revolucionario cubano, que al final logró unificar todo lo que constituyó ese primer impulso de la guerra grande hacia la independencia cubana. Bueno, en este aspecto yo pienso que Martí es tan enormemente grande que quienes conocen la historia martiana se asombran de cómo pudo Martí ir tejiendo poco a poco las aristas de ese proceso revolucionario. Cómo pudo unificar el exilio, cómo con su verso, con su voz, con su presencia, los cubanos volvieron a tener un aliento libertario, volvieron a creer en la posibilidad de la independencia, se empinaron sobre todas las frustraciones que originó la guerra grande, y las formulaciones alrededor de las cuales se pensó organizar la patria soñada en la primera república, las viene a encarnar José Martí de manera esplendorosa. Punto por punto, Martí fue haciendo la revolución, hasta llegar al famoso viaje a la República Dominicana, en el que él logra incorporar como jefe de los ejércitos, Manvintes, de nuevo, a la figura de Máximo Gómez. Todos sabemos lo que ocurre, parte con Máximo Gómez al campo de batalla, y muere muy rápidamente al llegar a los territorios cubanos, en el famoso ataque de Dos Ríos, que cae junto a Panchito Gómez Toro, el hijo de Máximo Gómez. Hay un caso muy sui generi en la vida de Martí, y es como posible que un intelectual, como lo fue aquí Juan Pablo Duarte, que decían su compañero que no era un hombre de armas, pero en el caso específico de Martí, él quiso adherirse al combate, y muere en el combate en Dos Ríos. Inclusive, igual que Sanja aquí, le cercenan las piernas, y él pide que sea introducido en un barril de viruta, esos residuos de la madera, y ahí se desangra, casi igual que el proceso nuestro, del cercado. Y otro caso, porque yo no recuerdo situaciones parecidas así, no hay uno, ninguno, que él cuando llega a Nueva York, después dice, yo he vivido las entrañas del monstruo, y yo conozco a su padre, y lo sigo, que es uno de los primeros que alerta con relación a que el imperio es un gran monstruo, porque ya Bolívar, en 1700 y tanto, había adelantado eso. Creo que es el primer latino que señala al imperio por su nombre. Sí, por supuesto. Claro que sí. Mira, en esta primera etapa del Martí revolucionario se podrían destacar dos cosas. Primero, su capacidad organizativa. Martí demostró una capacidad organizativa enorme, logró integrar a todo el exilio cubano en una sola voluntad, se constituyó él mismo el recolector de dinero para la causa revolucionaria, organizó los ejércitos desde fuera, y se adiós con pertrechos militares, y finalmente, logró integrar un comando ejecutivo con las figuras señeras que habían firmado el pacto del Sanjón, como por ejemplo, el general de todos los ejércitos cubanos, que fue Máximo Gómez, tuvo que firmar el pacto del Sanjón. Sin embargo, Martí recupera la figura de Gómez, junto a figuras como la de los Maceo, por ejemplo. Y bueno, esta enorme capacidad organizativa, digamos que sería lo primero de destacar en esta primera etapa que estamos analizando. Ahora solo hablamos del Martí político, del Martí revolucionario. Además hay que agregar, desde el punto de vista organizativo, la estructuración de un partido político único, porque mucha gente ignora que en las propuestas de redención cubana hubo una gran cantidad de matices teóricos, o sea, había anexionistas, había gente que no era abolicionista, o sea que, contrario a Céspedes, por ejemplo, pretendía hacer una independencia, pero continuando la esclavitud. Había gente que quería anexar directamente Cuba a los Estados Unidos como una provincia más, un estado más de la Unión Americana. Había una enorme cantidad de variables, alrededor de la propuesta de estructurar una nación, y Martí logra armonizar todas estas ideas contradictorias y logra hacer un partido único, que era el Partido Revolucionario Cubano. Eso le dio una configuración realista a los afanes por construir la independencia e hizo de Martí la figura indiscutible, que era realmente lo que le faltaba al impulso independentista cubano. Hizo de Martí la figura totalmente indiscutible. Martí era no objetado. Martí logró concitar el apoyo de todos los sectores de la vida cubana. Esta primera etapa, entonces, es fundamental. Martí como revolucionario, como organizador. ¿Por qué el doctor Andrés L. Mateo no es Martí el padre de la patria, sino Céspede? Céspede, nosotros hemos leído de que, por ejemplo, él perdió varios de sus hijos en toda la lucha libertaria, independencia, y cuando en una ocasión se le preguntó, él dijo, no, mi patria son los hijos de todos los cubanos, que son mis hijos. Bueno, Céspede lo es, porque Céspede es el iniciador de la guerra independentista en Cuba. En Cuba, la independencia fue muy tardía del resto de los países americanos. En los países americanos hubo un proceso de independencia que arranca con Miranda, sigue con Bolívar, y culmina un ciclo que más o menos hacia 1844, digamos, con la independencia dominicana, que es un poco tardía también, se cierra. Bueno, nosotros, en realidad, no es independencia, sino separación. Nuestra independencia es procesual, comienza en 1821 con la independencia primera de Núñez de Castro. Pero en Cuba, el problema de la industria cañera hizo que se hiciera muchísimo más retardado el proceso de la independencia. Céspede es el padre de la patria cubana porque en su rancho de la de Majagua toca la famosa campana que llama a la insurrección y es el primero en liberar a sus esclavos. El primer género del ejército manbís en Cuba se forma con los esclavos que Céspede libera en su propia hacienda y los convierte en soldado de la causa libertaria, como era lógico. Por eso es Céspedes, el padre de la patria cubana, y Martí la figura emblemática que culmina el ciclo del proceso de la independencia que como te dije en Cuba es mucho más dilatado en el tiempo. Daba la característica del modo de producción esclavista azucarero, un modo de producción que era un enclave y a partir del cual se hizo muchísimo más retardataria que esta pequeña burguesía de los criollos que ya había ascendido a ser burgueses tuvieran una conciencia de lo nacional. Pero Martí fue esa chispa, ese cemento invisible que logró impactar, pegar, unir a los cubanos y configurar, y esta es la última parte de lo que quería decir respecto de este periodo de Martí como revolucionario, y lograr finalmente concebir una idea de nación. Es decir, en esto Martí fue el gran maestro, el gran organizador, el hombre que logró unificar todo el exilio cubano, toda esa diáspora que se había ido después de la firma del pacto del Sanjón y integrar una idea de nación que sólo el espíritu del partido revolucionario cubano logró impregnar en la enorme diversidad de prohombres de la independencia de Cuba. Esta etapa de Martí como decíamos ahorita culmina con su muerte, culmina porque Martí fue un teórico práctico, es decir, Martí concibió los procesos independentistas, los encarnó desde el punto de vista de la expresión del ideal, beatificó un tipo de discurso que consagraba la idea de la nación como un elemento primario, el periódico que por ejemplo que era vocero de su gesta independentista se llamaba Patria y él logró concitar en la conciencia dispersa de los cubanos que habían salido frustrados de la llamada guerra grande con citar la idea de la nación con su llegada a los ríos y su muerte se abre lo que se conoce como la guerra chiquita que es la guerra que va a culminar con el proceso de independencia y en la cual aun cuando muere al principio de esta guerra la bobina el motor que mueve los impulsos de los combatientes es sin duda la figura de José Martín ¿por qué Máximo Gómez y no cualquiera de los otros comandantes líderes militares que tenía Cuba en la época? no Máximo Gómez era una gran estrategia militar su destreza en la táctica y en las estrategias eran tan reconocidas en Cuba de manera tan unánime él era el jefe indiscutible del ejército cubano ahí no había tu tía ahí no había nada que discutir si te lees la papelería de la época pese a todas las contradicciones con Máximo Gómez por ejemplo con el gobierno provisional porque una parte importante de esta pequeña burguesía de esta burguesía cubana había logrado tener ya determinadas riquezas determinadas posesiones tenían hacienda eran dueños el propio el propio céspedes el mayor agramonte era una figura un potentado eran dueños de fincas enormes y como Máximo Gómez era un militar él tuvo en la confrontación con los españoles la llamada táctica de la tierra arrasada y eso lo llevó a muchos conflictos con el gobierno provisional de manera que aun cuando hubo contradicciones con Máximo Gómez nadie podía discutir su destreza en la táctica y en la estrategia militar alguna gente lo llamó entre ellos Juan Bosch aunque antes lo había hecho Jorge Mañá lo llamaron el Napoleón de la guerrilla porque era un gran estratega porque desconcertó al ejército español porque su famosa carga al machete por ejemplo toda la guerra grande la guerra grande española cubana contra el ejército español nunca logró atravesar lo que se conoce como la fúcara de Morogo es las provincias centrales en la provincia de las villas por ejemplo nunca habían llegado las tropas del ejército Mambí en cambio Máximo Gómez con la famosa carga al machete de la cual hay hasta una película logró atravesar la fúcara de Morogo llegar a las villas logró llegar a la Habana ya en el último impulso libertario y por lo tanto la 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 nombradía el prestigio militar de Máximo Gómez era enteramente indiscutible de Máximo Gómez de Máximo Gómez de Máximo Gómez de Máximo Gómez Máximo Gómez Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la Educación como lo establece la ley el progreso de un país es que en su educación y corresponde al Estado hacer la justa inversión un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores ADP El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información la indiferencia es cómplice de la impunidad para que la impunidad no vuelva a ser noticia participo de una campaña internacional entre a impunidad punto com no más impunidad Sociedad Interamericana de Prensa El Instituto Dominicano de Aviación Civil seguimos marchando hacia el progreso garantizamos la seguridad aérea PAOA 0195 centro de control salto domingo puesto en contacto radar somos una voz que identifica a la República Dominicana nuestra visión son los más altos estándares técnicos y profesionales con todos nuestros procesos y servicios automatizados somos sinónimo de calidad con una sola misión con una sola visión con una sola voz servirte Instituto Dominicano de Aviación Civil IRAC el sol distribuye la luz del nuevo día así mismo el sol distribuye eficientemente la energía iluminando el progreso del país hoy presentamos como logros para todos la disminución de las pérdidas el aumento de la facturación y la cobranza y más de 80 circuitos 24 horas gracias a un gobierno que apoya con energía el progreso del país EDESUR toda nuestra energía para que vivas mejor hoy es un buen momento para ser más honrado para ser un niño para acercarte para ponerte en movimiento para decirle que sí para dejarte llevar para perder el miedo para empezar para cambiar tu mundo empieza hoy soy un joven buscando mi primer empleo y estoy convencido de que si todos los datos de mis documentos están correctos me será más fácil conseguirlo por eso estoy aquí en este centro de servicio de la junta central electoral para aportar mi dato biométrico que no son más que huellas filma y fotografía lo que me permitirá tener en el futuro una cédula más segura e inviolable regístrate asegura tu identidad así todos sabrán que eres tú y nadie más junta central electoral comprometidos con la verdad lo único que no cambia es tu número a partir del 30 de septiembre la portabilidad numérica es un hecho aunque cambies de telefónica tu número se queda contigo Indotel respeta las leyes de cáncer no podemos unir como chivos sin ver obviamente que se está hablando de un ser muy excepcional casi irrepetible en estos tiempos y hablando de riqueza por ejemplo la familia de Fidel Cato tenía mucho predio mucha tierra de la cual pues vivir sacarle provecho y cuando Fidel llega en el 59 lo primero que hace es que dedica todo eso a la reforma a la reforma a la reforma agraria y entonces un poquito ya más adelante un hecho de que lo teórico de la guerrilla tiene a Máximo Gómez como uno de sus grandes sin duda voceros y la otra faceta de Martí que debíamos obligatoriamente analizar aquí es su personalidad como intelectual y como escritor esto esencial porque hace de la figura de Martí sencillamente un ser increíble como José Martí un hombre totalmente embebido de la tarea revolucionaria con una enorme cantidad de responsabilidades de carácter político y social como logra ser tal vez uno de los más grandes escritores de la lengua castellana no hablo solo de América Latina en este momento como todos sabemos a Martí se le ubica en el llamado romanticismo americano perdón modernismo americano él es premodernista o sea la figura de Asunción Silva de Nájera y de José Martí pautan la aparición del modernismo en la literatura hispanoamericana que es considerada la literatura hispanoamericana el modernismo como la mayoría de edad Martí prefigura la figura enorme trascendente de Rubén Darío pero es sin duda de los precursores del modernismo Martí es la figura más destacada esa es la otra faceta que yo creo debíamos ver brevemente claro que sí él Martí pues compone una serie de poemas que se han hecho pues tradiciones en el cántico de la América latina inclusive han sido llevados a tal cine alguno de ellos ¿por qué canta Martí y le canta al amor y le canta a la vida y le canta a una serie de cosas que han quedado en la memoria de mucha gente? bueno Martí es un escritor con una enorme capacidad de expresión formal lo que caracteriza al modernismo es justamente eso que el modernismo cuida la forma contrario a la tradición romántica que es la que va a desplazar la escritura modernista en el continente americano y en esta virtud se puede considerar a Martí un verdadero orfebre de la palabra y del pensamiento la estructura del verso martiano es siempre muy pura transmite las ideas con mucha claridad usa el el encabalgamiento la rima para sobredimensionar lo dicho y para constituir lo que es esencial en la poesía modernista que es el deleite estético si algo caracteriza al modernismo es la eufonía de las palabras es decir la necesidad de darle una musicalidad a todo lo que se comunica por la vía de la expresión oral no era solo como los románticos que tenían una ansia una necesidad de decir las cosas sino que lo que se dice había que decirlo con belleza con elegancia con musicalidad con una estructura bien consciente del trabajo digamos formal de los registros formales de un escritor martíes se puede decir casi a boca llena la mayoría de edad de la literatura hispanoamericana wow que buenazo bueno José Martí muere muy joven apenas a 42 años de edad donde prácticamente es cuando comienza la etapa más dura de casi todos los escritores principalmente de América Latina él era un hombre sincero venía de la pan es un autorretrato poetizado sin duda los versos sencillos son algo más que eso son la posibilidad de capturar en lo que es una sencillez aparente de capturar al lector en eso que es una sencillez aparente para obligarlo a pensar en cosas que la cotidianidad aparentemente hace simple y elementales Martí asume intencionalmente esa perspectiva del discurso literario para construir un verso cuya factura sencilla encanta al lector lo atrapa pero sin embargo lo arroja sobre un pensamiento profundo creo que no hay en el continente texto más difundido que los versos sencillos por ejemplo porque se ha cantado porque su entonación ha servido para producir obras teatrales porque Martí logró en realidad una enorme empatía en estos versos sencillos con el nivel en medio de la sociedad latinoamericana y con el nivel sub me parece que me matan un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar destacó la importancia de abrir la república a todas las ideas y se opuso a la república que al desconocer un partido cualquiera reprimiría una expresión de la naturaleza humana fue en suma un defensor de los derechos políticos expresaría ni rey sobre el derecho político ni rey sobre la conciencia por encima del hombre solo el cielo y advertiría en lo que parece una profecía haremos los cubanos una revolución por el derecho por la persona del hombre y su derecho total y negaremos al día siguiente del triunfo los derechos porque hemos batallado de los derechos de los derechos de los derechos Quiero, a la sombra de un ala, contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirio los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de amor, él volvió, volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas, obispos y embajadores, detrás iba el pueblo en tantas, todo cargado de flores. Iban cargándola en andas, obispos y embajadores, detrás iba el pueblo en tantas, todo cargado de flores. Salió a verlo al mirador, él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronte candente, al beso de despedida, era su frente la frente, que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. A los 16 años, tras la publicación del drama Abdala, obra de fervor patriótico y ansias libertarias, se le procesa por incidencia y es condenado a trabajos forzados por la autoridad española. Luego sufre el primer destierro en 1871, cuando solamente tenía 18 años de edad. A partir de este destierro, su vida es una angustiada y sedienta peregrinación por tierras de Europa y de América. Alimentada por su espíritu de dirigente revolucionario, de escritor sincero, sensible y apasionado. Su verso y su prosa rebosa de generoso mensaje humano. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis besos del alma. Su dolor de expatriado y el contacto con otros pueblos le permiten beber la anchura de sus criterios políticos y una amplia cultura que plaza con proyecciones y permanente sentido universal en su obra, contenida en 27 volúmenes. En Madrid escribe un folleto, el presidio político en Cuba. Recuerdo dramático y sangrante del castigo que acaba de sufrir en su patria. En este escrito se anuncia ya la capacidad creadora del genio. Cursa estudios universitarios en Madrid y Zaragoza y en 1873 aparece su alegato polémico La República Española ante la Revolución Cubana. De España, Martí parte hacia México, donde se desempeña como conferenciante y periodista. Escribe para la escena, ejerce la crítica teatral y se identifica para siempre con los problemas de América Latina. Pero con la llegada al poder de Porfirio Díaz, Martí deja México. En 1877 hace una visita rápida a Cuba y luego sale rumbo a Guatemala, donde continúa enriqueciendo su amor por Latinoamérica con su palabra. Un verso corte, donde crece la luz. En 1878 se firma en Cuba la paz del Sanjón y Martí vuelve a su patria. La Segunda Corintia La Segunda Corintia Gracias por ver el video.